Final de Wimbledon en la sexta categoría, Damián Meloni se está enfrentando a Franco Marenda. Damián saca 0-1, 0-15. También de derechón. Qué bien le bajó esa bola. Buena oportunidad para Franco. Y lo consigue, quiebra estado 0. Tremendo drive. Un inicio muy movido, parejo. Un inicio muy movido, parejo. Un inicio muy movido, parejo. Nunca. Comenzamos a la barra de Wimbledon. Y ya hay que hacer. No. Que bien. No. ¡Gracias!